Hola a todos, soy Raquel y os traigo un vídeo con Salseo del Bueno y os voy a decir cuáles son los motivos por esa bronca que le dio Gerard Piqué en el evento de la Kings League a su hijo mayor, Milan. Si no lo sabéis, que imagino que sí, porque se ha hecho viral esa tremenda bronca que Gerard Piqué se le ocurrió darle delante de 90.000 personas que había en el Camp Nou, más además que esto se estaba retransmitiendo en directo en Twitch y había muchísima gente también viéndolo por ahí. Pero no solo eso, sino que gente que había en el estadio estaba grabando continuamente, ya no solo para pillar a Gerard Piqué haciendo lo que ha hecho o a Clara Chia a ver si se le veía por algún sitio, sino porque le gustaba estar grabando diferentes cosas que estaban sucediendo dentro de esa liga de fútbol que se ha inventado Gerard Piqué. Pues bien, si no lo sabéis, ese vídeo en el que le pegas a pedazo de bronca no se sabe muy bien qué es lo que sucede, pero la verdad es que llama bastante la atención y sabemos que a Shakira no le ha hecho ninguna gracia. De hecho, ya está recogiendo todas sus cosas para hacer la mudanza esta próxima semana a Miami por fin. Pues bien, os voy a explicar por qué le da esa bronca. Parece ser que cuando ellos están sentados en ese pequeño podio que tienen donde están los presidentes, entre ellos está Gerard Piqué junto a sus hijos, en el que hay un momento dado en el que sube una chica muy parecida a Clara Chia, que ya os he dicho en alguna que otra ocasión, que era Ana Tormo, no parece que esté sucediendo nada raro cuando de golpe se ve como Piqué le está llamando la atención a su hijo Milan y no solo eso, sino que también está haciendo aspavientos con las manos, que la verdad es que parece que buscaba que alguien le grabara para que esto saliera a la luz, porque si no, yo no lo entiendo, no me lo puedo llegar a explicar. El caso es que parece ser que cuando están gritando no solo los niños, sino todos los que hay por allí, porque quizá en ese momento había algún gol o simplemente estaba gritando la gente, Milan aprovecha para gritarle payaso a su padre. En un primer momento, según cuentan los asistentes a esa liga, Piqué no se entera, no se da cuenta, pero alguien se lo dice y entonces es cuando le echa esa bronca. Yo creo que estaba muy fuera de lugar, muy fuera de tono. Ya hemos visto en diferentes ocasiones como Gerard Piqué no parece ser el padre que cualquier hijo querría tener por esas maneras que tiene cuando va a buscarlos a casa de Shakira, que no los ayuda con las maletas, que no les esperan ni bajándose del coche, ni siquiera los acompaña a la puerta de casa de Shakira. Cuando los devuelve a su madre, es una tras otra con este hombre. No sé qué os parece a vosotros, si veis completamente normal que su hijo Milan se le escapara a un payaso, que quizá es lo mínimo que le pueda decir a este padre, entre comillas, me lo podéis dejar todo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo podéis dejarme un me gusta y nos vemos en el próximo.